Esta bebé de solo 11 meses llora sin consuelo, pero no consigue ablandar el corazón de sus padres decididos a que pruebe el parapente en esta playa india. La lanzan a pesar de que está aterrada y la mantienen allí hasta que se eleva por encima de los 12 metros. Ahora las autoridades indias dicen que van a investigar lo sucedido y castigar la imprudencia.